Y miren el marco del Día Mundial del Mieloma Múltiple que se conmemoró este 5 de septiembre. Los especialistas alertan que las personas que tienen este padecimiento, que tienen mieloma múltiple, corren riesgo alto de morir si se contagian de COVID-19. Si se contagian de coronavirus, los pacientes que padecen mieloma múltiple corren el riesgo de tener el doble de probabilidades de morir por dicha infección en contraste con la población sana, alertó Paulina Rosales Pérez, directora de Unidos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea. En el marco del Día Mundial del Mieloma Múltiple, que se conmemora el 5 de septiembre, añadió que de acuerdo al estudio del impacto de COVID-19 en pacientes con este tipo de cáncer hematológico, el segundo más común después del linfoma no-Hotkin, el aumento en la posibilidad de perder la vida no solo se debe a que su inmunidad está comprometida, sino al retraso en el diagnóstico. El experto indicó que a nivel global, durante 2020, se diagnosticaron un 15% menos de casos de este padecimiento y por tanto la mortalidad se incrementó en un 10%. En el artículo del impacto de COVID-19 en pacientes con mieloma múltiple, se cuenta con información que confirma el impacto devastador que el COVID-19 tuvo en pacientes con este padecimiento, revelando que los pacientes con mieloma múltiple tienen el doble de mortalidad asociada a COVID-19 en contraste con la población sin mieloma múltiple. Esto se debe no solo a la inmunidad comprometida, sino por el retraso en los diagnósticos y tratamientos. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.